Ya había entrado Pavón para desbordar por la banda derecha. Ya había tenido su oportunidad el Pipa y Higuaín pero otra vez no le había acertado al arco. Ya había tirado mil balones largos Ever Vanega y San Paolo y se había jugado la última ficha con el ingreso del Kun Agüero. El empate dejaba fuera a Argentina. ¿Quién escribirá la historia de lo que pudo haber sido? ¿Cuántas cosas se habrían dicho? ¿Hasta que apareció Rojo? No. Ni de cabeza, ni de rebote, ni a los empujones. Marcos Rojo y de volea. Marcos Rojo de volea y con la derecha. Con su pierna menos hábil. Sí, para que se quemen todos los papeles. Para que la lógica nuevamente se haga una pelota y vaya a parar al cubo de basura, lo necesitábamos muchísimo. Estamos más fuertes que nunca. Ahora empieza la copa para nosotros. Se me pasaron muchas cosas por la cabeza. Les dije a los chicos el otro día que iba a hacer un gol. Se lo dije a Enzo y a Mercado, lo sabía. Se lo dedicó a mi familia, a mis padres y a mi hija que estaba en la cancha. Se descarga Rojo. Con la sonrisa de oreja a oreja. Ya se sacó la marca de los organizadores de la FIFA que intentaba narrarlo para hablar ante los micrófonos. Ya abrió camino entre aficionados y entre decenas de brazos encontró a su hija morena para completar el festejo que minutos antes había tenido en el campo de juego. Sigue en el aire, Rojo. Da vuelta sin rumbo. Rojo es el meme que se recicla. El que sufrió la rotura de ligamentos y se recuperó días antes de que Sampaoli diera la lista de 23 citados. Es Rojo el que falló en la primera jugada del Mundial. Un pase corto de Willy Caballero. Y casi genera el 1-0 de Islandia. Rojo es al mismo tiempo el que intentó un tiro a portería y asistió sin querer al Kun Agüero en el primer gol de Argentina en Rusia. Y ahora Rojo es el que queda abajo en el festejo. Porque es Messi el que se le sube a caballito. Se da vuelta a la historia. Borren los memes. Rojo y más Cherano. Tras el gol de Leo Messi, F, entró por la ventana al Mundial y entró por la ventana a este partido decisivo frente a Nigeria. Todo indicaba que sería Gabriel Mercado el zaguero que acompañaría a Nicolás Otamendi y que Eduardo Salvio jugaría como lateral derecho. Pero en la última práctica entró Rojo. Y en uno de los últimos intentos fue Rojo, con Argentina empujado por la inercia, por la vergüenza. Mercado se proyectó por derecha y mandó el envío aéreo al segundo palo. La pelota superó a Messi y a Higuaín, quedó lejos también de Agüero. Pero fue en busca de Rojo. Y Rojo no se pone colorado. Podía haber sido una pifia convertida en asistencia como en el primer partido, o un puntazo a la tribuna como tantos otros, para extender las penas y acentuar la agonía. Fue una volea perfecta de derecha para clavarla contra el palo izquierdo. Fue un golazo de Rojo. El héroe menos pensado dice que sabía que iba a hacer un gol. Quizá porque hace cuatro años, en Porto Alegre, también aportó un grito en un triunfo ante Nigeria en el Mundial 2014. En esa copa, Rojo ya había sido noticia por despejar una pelota del área de Rabona. Esto tiene otro gusto. Es un nuevo cachetazo del fútbol a la lógica. Un correctivo a todos los análisis sesudos que inundaron la previa de un partido cargado de morbo, es la revancha uno de los hombres meme.